¡Suscríbete! 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 ¡Mai, mai, mai! ¡Mama, mami, mai! ¿Quieres ser tú mi mujer? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tamaño payaso tú eres? ¿Medium? ¿ point o extra large? Oye, es lo que los conquin deben de cantar! ¡Suscríbete! Cuando canto las mujeres me aclaman Sabes que los vikkis siempre le haben como не fama Cuando bailamos ven gozuela se enloquece Dicen que mis pantalones sienten мас que crecen ¡Hey, well, inquisition man! Todo eso rapieres cuando sientan el palo, ya saben, cuando lo sientan empiecen a menear. Porque lo venimos monchando. Ey, mami, si se portan male, con el palo te voy a castigar. Ey, mami, si se portan male, con el palo te voy a castigar. D, 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 D. Dijeغlar, Dijeغlar. Amorocin para todo ese pueblo. Yes, 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 el rookie otra vez. Hay muchos rapeadores ahí. Y ese rookie que los viene enterrando, su propia tumba ellos vienen cavando, cuando me oyen cantar. Dime que solare, hay muchos rapiadores ahí, y ese rookie que los viene borrando, son todas las chicas que me suben el rango, cuando me oyen cantar. Alright, este es el original Latin price, kicking fast one more time, y cada vez que yo canto boy mira como Antuami ya, escúcheme ahora en el reggae this night, my boy. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, 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 b ser renegado enseñando no big deal nada de kill nada de mente de infantil prefiero que sus pares regañen a los seguidores que me persiguen no quiero mucha guerra y combate después no lloren que no le diga prefiero que sus pares regañen a los seguidores que me persiguen no quiero mucha guerra y combate después no lloren que no les diga ragamuffin style ese soy yo un ragamuffin bigaman pan yuki es aken hey boy ragamuffin a mi me dicen ragamuffin ay ragamuffin a mi me llaman ragamuffin moffin moffin me dicen ragamuffin hey ragamuffin a mi me llaman ragamuffin a tu mujer que no sabes cuidar cuando te vas ella me va a buscar solo pregona que eres un maton y el que mata a tu mujer con amor soy yo a tu mujer y no sabes cuidar cuando te vas ella me va a buscar solo pregona que eres un maton y el que mata a tu mujer con amor soy yo well well they must come down they must chop but they madan but i'm a fin or not a roof watch we gotta be happy run plus you can in another area let him a verse well now this is un mensaje desde mi panama this way la rookie quien te va a cantar y espero que lo entiendas friend mmmm out of mercy mas violencia no yo solo quiero que nadie mas saque un cañon yo quiero que mi gente vivan del amor y asi estaremos en este mundo me lloro loco 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 kimquing loco 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 king king mad 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 loco 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 kunquing mad 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 ellos corren cuando comienzo a pregonar todo su cuerpo les comienza a temblar Que ellos corren porque soy inteligente Mientras muchos tienen vacía la mente No big deal, no big deal Got your head no gonna feel Call like in heaven and chest but he ain't got to steal Blackalanta chop down them shackalanta chop down Tackalacalanta calacalanta calacalanta chop down Them shield, cho Well, I'm come up in a mi magnum boy Stand up in front mi shotgun boy Disrespect me sahibi la son Ay yo la hi hi disappear Just one I no want me no want them honey Y no' tell me, no' tell me, if them behhormat dogs, man, dem y no problem. Amigo, creo, no. Chati, Chati, wadah medeh? Beka' de agresif nutrients we no na remah. So listen to the people Quiero saber ¿Dónde están los criticones? ¿Cómo que se diventa y va a grupar en el reggae? Quiero saber ¿Dónde están los criticones? Yo no quiero que el que me lastime el corazón Yo no quiero que hagan Yo no quiero que hagan Yo no quiero que juegue con mi amor Yo no quiero que hagan Señores, cuando Toby King hace una cosa Le gusta hacerla bien Por eso es que las muerdas de Toby King Siempre lo califican con cien La primera vez que con ella yo hice el amor Quiero loca Loca, compasión y calobor Primera vez que con ella yo hice el amor Quiero loca Y de mí se acordó Otro rodillo fue que envipo conmigo Tengo un arma que es mi voz Armas y es mi estilo Otro rodillo fue que envipo conmigo Pues como soy un hombre yo vengo describiendo Oye lo que pasa pa' ser amigo Oye lo que pasa pa' ser amigo Oye lo que pasa pa' ser amigo Digo Oye lo que pasa pa' ser amigo Contigo no quiero mas' nadie Oye lo que pasa pa' ser amigo Contigo no quiero más nada de pipí Oye lo que pasa, pasera, man Contigo no quiero más nada de pipí Oye lo que pasa, pasera, man Contigo no quiero más nada de pipí Ella me dijo que me quería y que nunca me dejaría Ella me dijo que me quería y que nunca me dejaría Ahora a mi chamo me encuentro con el tremendo melancolía Y ahora grito, tú no vales la pena Ya no te ves tú ni buena morena Tú no vales la pena Demasiado Rock a coffin, pelito otra vez Rastafari Dialán, sé, plenitud original, respect Sin imitación, sin Cos pala a mí no más te mando Cuando yo te veo, mami, mírame Y se me para el corazón Cuando estamos tú y yo solitos Te quiero coger de la mano Sexy, sexy Como ella ya no hay Dicé with a new style Well, well, mira esta gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box Well, well, mira esta gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box No quieren probar Pero ya no hay ¿Cuál? ¿Cuál es de qué ranking gal? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es de qué ranking gal? Well, well, mira esta gal Como ya no hay Sexy, bonita y con un big box Ah, mi automátic Hay muchas armas ilegales en el país Hay que sacarlas de aquí Siempre que disparo mi cañón Los dragadores salen corriendo Por eso morirán Y ya no vivirán Muy, muy Porque los vengo acá abajo Quítense Ven, none, 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 none Quítense 1, 2, 2, 3, 2, 1 ¡Ay! ¡A 볼! Mira, ya viena ahí Ya vienaagem Y esté loco ¡A var! k sí quiero yo yo entonces quien lo que Si no es mío manténlo, si no fue Susie, no tuve ningún otro amor, no quiero Jackie. Si no es mío manténlo, si no fue Susie, pregúntale a Mili, si cuando ella no estaba yo siempre estaba chillin, ahora tú me vienes, dije con tremendo peli, pretendes abusar, quieres jugar con mi fili, te distoro mi amor, a ti sola te quité, camina pa' ella y también pa' ti, y son las guías de bronca a mi me ponen crazy, uno que es mi camina pa' ella y también pa' ti, y son las guías de bronca a mi me ponen crazy, y ya empezó, el desorden se formó, habrá un paso que Cafu Bancan llegó, y que aquí te denme capón porque aquí mando yo, Banc para Ranta, me entra la locura. Música 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 Oh na 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 na, ay Goran, Kingyaman, en combinación están, wey, wey, las fiales quieren que los hombres la muevan ya con joder, wey, las fiales quieren que los hombres la sepan ya con placer, wey, las fiales quieren que los hombres la muevan ya con joder, wey, ahora el tiempo dijo pero Kingyaman a todos va con placer, wey, cada vez que yo me voy, ella a mi me quedo, dicen lo que tú quieras yo te lo doy, y si lo quiero hoy, ella dice papi ya costará estoy, wey, yo no sabía que era él, pero le hice el amor a la mujer, wey, wey, las fiales quieren que los hombres la muevan ya con joder, wey, las fiales quieren que los hombres la muevan ya con joder, wey, las fiales quieren que los hombres la sepan ya con placer, wey, las fiales quieren que los hombres la muevan ya con joder, wey, ahora el tiempo de operar, ¡Suscríbete al canal! 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 No me quieren que apaguen las luces y me gritan ¿Quién, quién, quién partió ese carro ahí? ¿Quién, quién partió ese carro ahí? Ahí va mi bicicleta, el renegado se respeta, salgo en primera y llego a la meta. ¿Quién, quién, quién partió ese carro ahí? ¿Quién, quién partió ese carro ahí? Ahí va mi bicicleta, el renegado se respeta, salgo en primera y llego a la meta. Cuando era chiquito iba a la escuela con mi abuelita, mi bicicleta yo no sabía manejar. Y ahora que estoy grande yo aprendí de mi abuelita, mi bicicleta yo la puedo manejar. Pero la que Alex quiere Suzuki, me gustan el SUV y el Mitsubishi, pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa. Las gales quieren Suzuki, me gustan el SUV y el Mitsubishi, pero yo me voy en mi bicicleta, carro no me interesa. No me digas que tú eres su clan, que un par de tragos no se sabe controlar. Piensa si, amigo, este estoy pa' allá, porque lo que traigo, traigo, traigo. A toda esa mano y cuando toman y se vuelve, por hecho impertinente. Vuelva la pelea, trifulca y palacera, son puro cuentos. A toda esa mano y cuando toman y se vuelve, por hecho impertinente. Vuelva la pelea, trifulca y palacera, son puro cuentos. Vuelva la pelea, trifulca y palacera, son puro cuentos. Miren que maloas, unos bombos. ¿Qué? Oh nananana, oh nananana, oh nananana, oh nananana, oh nananana, oh nananana, oh nananana. Andando. ¿Por qué? El gobierno está por ahí, blo. Ellos no me pueden quitar los míos si yo sigo un ratón. Bocas, ven, ven, ven. Son putos puto van, pase la mano, pase la mano. montоны arriba hasta mi mano. ¡Paarles,life座! Con manos arriba hasta la mano en el aire. Con manos arriba hasta la mano en el aire, con manos arriba hasta la mano en el aire. Llama. Cuore por aquí. Cuore por allá. Cuore por aquí. Cuore por allá. Cuore por aquí. Cuore por aquí. Pasa el culé, para meter la pinta Pasa el culé, para meter la pinta Pasa el culé, para meter la pinta Nosotros nos traemos hoy una clase de gol Traemos un gorito, me da que la sensación Para mi pase el pan girl Tócale la nota Tócale la nota Tócale la nota Tócale la nota Torre me Te toca la nota Torre me Te toca la nota Torre me Te toca la nota Mami Torre me ¡Te toca la nota! En todos los estilos hay que darle huevo En todos los estilos hay que darle huevo Mi papá, eh, miren en los ojos el rapeador Que me viste con la mafia y con el error Guatatín, quieres aprender a contar Mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Guatatín, quieres aprender a contar Mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Te metiste con la mafia, ahora no quiero lamento Tú me vacilabas con disimulo y cuento Ronto aquí no te escuchará ni el viento Style, por eso ahora te reviento Te metiste con la mafia, ahora no quiero lamento Tú me vacilabas con disimulo y cuento Ronto aquí no te escuchará ni el viento Style, por eso ahora te reviento Mami chica para mi 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 chica para En la boca mami eso es pa' ti Mira todo lo que hago mami es solo para ti Mami todo lo que hago mira eso es pa' ti Mira todo lo que hago mami es solo para ti Mami todo lo que hago mira eso es pa' ti Levanten la mano a la llave que está sentada Porque yo le voy a dar una cucharada de mi mermelada Si la quiere fría o congelada Porque mi chica está sentada Y lo que quiere es mermelada Porque mi chica está sentada Y lo que quiere es mermelada Ay, vengo de nuevo Vengo acabando y mermelada Dale, vengo llorando Vengo de nuevo y vengo acabando Y mermelada, dale, vengo llorando Hasta ya, oye mujer déjame descansar La mermelada que yo te puedo dar Se me puede acabar Y si, y si Muchas, 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 muchas Muchas, 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 muchas Ella pide que la mate y yo le doy Bueno, le voy a dar Y a mí no me importa si tú eres un matón Cuando yo camino nunca aporto ni un don A toda la chica le doy satisfacción Mientras la golpea yo le brindo ese amor Lo hago en natural o también con jugo Cuando yo lo hago ella no siente temor Porque conmigo ella se siente mejor Porque conmigo ella se siente mejor Ella pide que la mate y yo le doy Ella pide que la mate y yo le doy Ella pide que la mate y yo le doy Bueno, le voy a dar Pide que la mate y yo le doy Ella pide que la mate y yo le doy Ella pide que la mate y yo le doy Pero le voy a dar Y venga, si no vas a bailar Y venga, si no vas a empujar Y venga, si no vas a saltar Y venga, venga, venga Y venga, si no vas a bailar Y venga, si no vas a empujar Y venga, si no vas a saltar Y venga, venga, venga Quiere que te diga la verdad La gente más alegre es la de Panamá Le gusta bailar, gozar y brincar Si pones el stop, no quieren parar y que se siente Cantarle a la enta alegre, si pasa un minuto y se prende el ambiente Si Cosmoral con su suor más caliente, pierde la conciencia tan más inocente Ahora todo rapeador tiene que ser valiente, con el papá el chancara viene más caliente Y venga, si no vas a bailar, y venga, si no vas a empujar, y venga, si no vas a saltar, y venga, venga, venga Dile, 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 digito, coviquín, digito, coviquín, dile, 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 fuck the rhythm Aló, ¿quién habla ahí? Chombo, fuck it, fuck it, pupón, chombo, fuck it, fuck it, pupón, chombo, fuck it, fuck it, pupón Hey Miguel, que sopa, chame, eh, lo, tú estás viendo ese poco de que Alecán andan por ahí menos arre, arrepentida Arre, 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 eres una arre, eres una arre, eres una arrepentida ¿Qué te gusta el hue, qué te gusta el hue, qué te gusta el hue, qué te gusta el hue, mami? Eres una arre, eres una arre, eres una arrepentida ¿Qué te gusta el hue, qué te gusta el hue, qué te gusta el hue, qué te gusta el hue, mami? Mi hijo no poné niña, me jugaba por la larga Me gusta el hue, de aquí, mañana fue que fuera divertido Me gusta el hue, como pasó el tiempo, mira cómo has crecido Me gusta el hue, y ahora que está grande, viene arrancándeo Y yo, me gusta el huevo Los gilas están duros, ya no hay que los pare Los gilas están duros, ya no hay que los pare Con la mano arriba, voy, 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 voy Con la mano abajo, voy, 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 voy Con la mano al frente, uy, 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 uy Se formó la brincadera, ay, 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 ay Eh, hoy, eh, hoy, va Mira la cholita pa' buena, chambo Le gusta mi montuno, y le gusta mi cutara Pero lo que más le gusta a esa chica Que es mi tremenda cha, cha cara Le gusta mi montuno, y le gusta mi cutara Pero lo que más le gusta a esa chica Que es mi tremenda cha, cha cara Y si quiere la negra con blanca Cha cara le voy a dar Si quiere el azul y la roja Y cha cara le voy a dar Original 가za crota Tro, 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 tro Sólo you can tell Aaaaaaaaah no tengo coro Aaaaah garanara 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 Aaaaah no tengo coro, tengo right-hande tu madre, la tuya, tu madre, la tuya, tu madre, la tuya, tu madre. Vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento, vengo slow, vengo lento. Y el ritmo se pone violento. Más deprisa, mucho más aprisa. Más, más, más deprisa, mucho más aprisa y solo hago pausa para respirar Candova a la cabeza, dos riquete a la nucha, riquete en el ojo, suplex El que se meta con la mafia, sacale la lucha El que se meta con la mafia, sacale la lucha Sácale la lucha boy, sacale la lucha El que se meta con la mafia, sacale la lucha Sácale la lucha boy, sacale la lucha, el que se meta con la mafia, sacale la lucha Mi hermanito Cabezón, 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 mi hermanito Cabezón, pasos vaciales Mi hermanito Cabezón, 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 mi hermanito Cabezón, pasos vaciales Con mi hermanito Cabezón lo metieron en una cueva Y cuando lo sacaron con una vomitadera todo el mundo se pregunta que fue lo que pasó Yo le digo claramente con mi no se emborrachó Mi hermanito Cabezón lo metieron en una cueva Y cuando lo sacaron con una vomitadera todo el mundo se pregunta que fue lo que pasó Yo le digo, I don't know, 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 I don't know Piedero, piedero, piedera Piedero, 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 piedera, piedera, piedero, piedero Voy a explicar lo que es el maceteo A bebé María lo veo y no lo creo Somos los reyes del maceteo A bebé María lo veo y no lo creo Somos los reyes del maceteo Ay, me la hace la paga Ay, me la hace la paga Las avallicias se engañan Jugaste el sucio, resulta que tú eres una rata No me da la gana Si donde quiera que vayas tu braga se la paga Las avallicias se engañan Jugaste el sucio, resulta que tú eres una rata Y no me da la gana Si donde quiera que vayas tu braga se la paga El Uki, chombano Te meto la mano Recuerdanos, soy tu hermano Tienes problemas en el... Este es el monstruo una vez más Y vengo a pregonear y a cantar a toda linda Ya le dice así Este es el monstruo una vez más Y vengo a pregonear y a cantar a toda linda Ya le dice así El mucho da y el monstruo Oh yeeeeeeeh Uh yeeeeeeee Uh yeeeeeeeeh , Kkkkkkkk Híer Hay días que a ver en el que yo soy Si no siento tu calor Si no te tengo I know this girl No puedo con ti Si me estás junto con mi Si no te tengo Hay días que Aferros que yo soy Sin cierto tu calor Si no te tengo I know this girl No puedo con ti Si me estás junto con mi Si no te tengo I know this girl Que no te tengo Se no te tengo Es en mi carro En mi cama Sera mi víctima Se si gata Sera mi víctima Se si no te tengo Es en mi carro En mi cama Sera mi víctima Se si gata Sera mi víctima Homicidio frío Pero un bad boy de papel Un chico malo que se pinta Y se viste de muerto Renegado nuevamente friend ¿Qué vamos a hacer con esto? Rota Ven y le canta a los pato hay gay Un chico malo que se pinta y que se piste de mujer Roco hay que escuchen Manos arriba a las mujeres que le gustan hombres Ven y le canta a los pato hay gay Un chico malo que se pinta y que se piste de mujer Roco hay que escuchen Manos arriba a las mujeres que le gustan hombres A ella le gusta que la monten A ella le gusta que la carguen A ella le gusta que la monten Que la cargue otro boy Por eso como viene ella se va A ella le gusta que la monten Épico, y le gusta que la maltrate Épico, a ella le gusta que la monta y que la cargue otro bike Por esto como viene va se va Ya hay cuatro letras, letras, letras Ya hay cuatro letras, letras, letras Vamos a decir Get ready Get ready Ya hay cuatro letras como le dicen SIDA Ya hay cuatro letras como le dicen SIDA Ay, ¿quién dice la SIDA? Ay, ¿quién dice la D? ¿Quién dice la A? Repetivo, nombrecita 007, asesino con cara de plazo, no Mara está comiendo, no Y te voy a enseñar cómo se utiliza un gong Yo a mi enemigo no le pido perdón Le saco la UCI o la machicón Aprieto el gatillo de revolver de mi mano un gong Hago lo que sea para estar alive No cargo un cuchillo en inglés es naif Yo no soy Chuck Norris Y si ves que a tu exista en inglés Aló 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 Tú no conoces el otro lado de Cafú No me conoces yo no soy como tú Y si me buscas te la voy a meter Quiero que digan sí Aló 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 El pedacito que me gasto, ah oh, me das un pedacito, ah oh, me das un pedacito para mí, el pedacito que me gasto, el pedacito que me gasto. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, la pinche, la pinche. Dame un grito de guerra, que grita esto a la guerra, que abrujo nuestra seria. Dame un grito de guerra, dame un grito de guerra, déjate el grito de guerra, cuando grito de guerra. El grito de guerra, el grito de guerra, el grito de guerra, el grito de guerra. Sigo a las manos bien alto, quiero ver a todos saltando Ha regresado la cripta para poner esto en algo Sigo a las manos bien alto, quiero ver a todos saltando Ha regresado la cripta para poner esto en algo A como lo mueven ellas, eso lo hace ver más bellas Los hombres la foquetean para ver como se la menean Que todos están en la pista, extrañando, esperando y ya llegó Ha llegado la cripta, lo que esperaba todo el mundo Todos están en la pista, extrañando, esperando y ya llegó Ha llegado la cripta, lo que esperaba todo el mundo Al original PC regresó, al original PC regresó Al original PC regresó, al original PC regresó Trombo y vino completo Si tu madre llegara a preguntarte, hija y como te ha ido Respóndele bien mamá Porque es bueno que ella sepa de tu vida Cada vez que te pregunte, tú dile que bien mamá Y como estas, bien mamá Y como te sientes, bien mamá Y como te encuentras, bien mamá Y como te va, bien mamá El viste en la crista Oh my god Para esa vaina y se va a formar desorden Se mueve en adelante Culebra, me gusta como lo hace Culebra, se mueve en adelante Culebra, ya tu sabes como Culebra, hay una chica que me gusta como lo hace Culo culebra Culebra, ella es bien fea pero se mueve en adelante Culo culebra, yo, hay una chica que me gusta como lo hace Culo culebra, ella es bien fea pero se mueve en adelante Culo culebra, yo, no se van a escapar Están haciendo vainas Me la van a pagar Coge pa' tu casa Están haciendo vainas Mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas Algunas no lo piensan y te queman en tu cara Están haciendo vainas Mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas Algunas en tu cara te quedan Ya 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 No hay nada para cantar, solamente le trae la historia de gato volador, de gato volador, de gato volador, de gato volador Dice así Dice así Hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más ballenas, hago como vacas Mú, pero tiene lo que tiene, eh Abo Huespues Huan, chombo, Huan Huespues, Huan Huan, Huan Enemigos que no hay rabia, empiezan a cantar porque lo que se proponen, no pueden acabar este año Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán. Pelo pelo, uy, uy, pelo pelo. Pelo pelo, uy, pelo pelo. ¿Qué tiene en esas chicas que me tiene? Crazy loco, ¿qué tiene en esas chicas que me tiene? Será su boca, no es su boca, será su cuerpo, no es su cuerpo, será su ropa, no es su ropa, será su pelo, su pelo, 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 pelo. Original Janta, Kranka, looky por kranka, ahora no jueguen y se mojó con la banda. Mi coro es una porquería, rat de porquería, bufre porquería, mi coro es una porquería, la letra disimula pero es una porquería. Mi coro es una porquería, rat de porquería, bufre porquería, mi coro es una porquería, la letra disimula pero es una porquería. Sí señor, yo lo sé, lo que quiero es otra vez, detonando la demencia, ¿cómo lo saben hacer? Amigo mío, no te asusten, no te queremos joder, solo venimos a la pista a cantar nuestro reggae, cuando yo canto la tarima, todo voy a sorprender, porque mi estilo es diferente, solo ir para creer, arraganzando porquería, pues no quieren aprender, a que se meta con nosotros, mamá, desaparecer. Mi coro es una porquería, rat de porquería, bufre porquería, mi coro es una porquería, la letra disimula pero es una porquería. Mi coro es una porquería, rat de porquería, bufre porquería, mi coro es una porquería, la letra disimula pero es una porquería. La letra disimula pero es una porquería, la letra disimula pero es una porquería, la letra disimula pero es una porquería. Se va a formar, se arreglar, quiere decir, Betty es la Embry Submarine. Ya, ah! Betty es Embry, lleno Submarine, lleno Submarine, lleno Submarine. Bez Schmitt Bey ãe de Belayot Esor de Fu, Anapu, 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 Anapu Para más, mira, yo sufría de una enfermera Me quitaron el corazón y me pusieron la batería Y entonces caminaba de noche y de día Y entonces vio a María, la hermana de Sofía Mira cómo se meñaba, mira cómo se veía Qué chica más sabrosa, mira, yo no lo creía Y what, se me acabó la batería Atención, atención, para los en la esquina Se monta en el carrito y va a tira Atención, atención, para los en la esquina Se monta en el carrito y va a tira Atención, atención, para los en la esquina Se monta en el carrito y va a tira Atención, atención, para los en la esquina Se monta en el carrito y va a tira Va a tira, va a tira Va a tira, va a tira Y con Saula y sin Saula La batida te va a llevar ¿Cómo va a ser con Saula? Y sin Saula la batida te va a llevar Quisiera estar allá en el mar Donde pulpo tiene oculto su jardín Me deja entrar sin preguntar Porque tengo la llave de su chantín Me quedaré con mi pana, yo estaré Controlando el medio del mar Quisiera estar allá en el mar Donde pulpo tiene oculto su jardín Manza loca Chombo Manza loca Tengo mi neón Algo El chombo y sus mascotas a mí me agarran las pelotas Partida de locas, el chombo y el gorro Ahora corre para el cementerio Escúchalo que la sombra y el chicano vienen diciendo En serio Hablan de matanza Le tocó la puerta No están en su casa El higo de la muerte Lo vino a visitar Tu regalo le vino a dar Tu regalo le vino a dar Maldito El guardo viene más duro Si hablan de traudo de una mujer Te meto el puño 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 Ahí Dame la cara que te voy a decir Esa cosa de bochinchero está ahí Si realmente un hombre eres tú Como dice Scooby-Doo Habla detrás de la muerte Es mentiroso y bochinchoso Para callarte como un perro Para que no ladres Hay que ponerte el hueso en la boca Cuando es pa' ti Es pa' ti Y nunca puede ser placita Y el nombre que yo saque en esta tóngola Va a pagar Voy a sacar un papelito de la tóngola Y no me importa el nombre de quién será Reza, buco, que no seas tú Porque sigo de tu vida se encargará El dueño del negocio No quiero socio No quiero socio Me robaron tres centavos Mire lo que yo hago Ese renegado con un nuevo estilo misterioso Y dice así Puro boom, tú negonchar Bala con la boca no me pueden matar Ahí sí Una nueva ya la encontré Que los asesinos no la pueden tener Puro boom, tú negonchar Bala con la boca no me pueden matar Ahí sí Una nueva ya la encontré Que los asesinos no la pueden tener Me invitaron ni carril para pelear Y cuando llego a la batalla Con trincante no hay Me obligaron ni que yo puedo subir Y cuando subo que los retos Todos quieren Orínate hasta cuaca Orínate hasta cuaca Amor Amor Tantela te lleve Baby, lávate la boca Baby, lávate Mami, te quiero Regalar un beso de venta Y te amo Alabar ese bocón Mami, te quiero Regalar un beso de venta Y te amo Alabar ese bocón Ah, 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 ah Prisipo le canta Venga, pa' con ella Otra vez Otra vez Y si ya se porta más Dale con el látigo Se sigue portando más Dale con el látigo Y si ya se porta más Dale con el látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Papi, papi, papito Ven, papi, papito Ven, papi, papito Ven, papi, papito Ven a mí Ah, yo, yo, yo Ah, ah Oh, yeah Ah, factoría en el ambiente Yo Le siento de flow Pucha galaga de estero en el área Y no me da la cara Y no me da la cara Se pucha galaga de estero en el área Y no me da la cara Y no me da la cara Pucha galaga de estero en el área Y no me da la cara Y no me da la cara Se empucintera la gastilla el pelo en el área MOVER ES CULO MOVER ES CULO PR vetible en la cánca ALZA TU MANO ATENCIÓN ATENCIÓN Los que quieren ponchera y demencia Me suben las manos saltando, brincando Me gritan, huepa Huepa Me gritan, huepa Huepa No tiene ni peluqueta de peluca Jotin, cocobola Cogía el peluqueta de espina Jotin, cocobola Jame, jame Arriba, arriba Arriba la mano Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Guasalia, guasetimo Guasalia, guasetimo Guasalia, guasetimo Guasalia, guasetimo Tiene que pelear Kung Fu, niño Cuando llegue a mi barrio, me echaron una historia Que a mi banda le quiero una palicia menotoria Será que el hombre es un buen colero Será que el hombre practica boxeo Será que el hombre practica punto Lo que practica tío se llama Kung Fu Quiere que pelear Kung Fu, niño Quiere que pelear Kung Fu, niño Quiere que pelear Kung Fu, niño Ja Manos en el aire latino Manos en el... Manos en el aire latino Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba... Yo quiero saber qué pasa contigo, que lo tuyo Porque yo sé que tú andas firmando con tu cubo Yo quiero saber que tienes en ese, que lo tuyo Porque yo sé que tú andas firmando con tu cubo Canto una vaina durita, 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 canto una vaina durita. Tengo de noche, tarde de una fiesta, yo voy, hasta la verja. Doce tequilas y ocho cervezas, yo voy, hasta la verja. Voy vomitando y con dolor de cabeza, yo voy, hasta la verja. Cómo no, voy, hasta la verja. Déjame decirte cómo es que le gusta. Pa dentro, pa fuera, pa dentro, pa fuera, pa dentro, pa fuera. Mira, 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 acabas de llegar. Pa dentro, pa fuera, pa dentro, pa fuera, pa dentro, pa fuera. Tombo, vetele a ritmo con fuerza. Te gusta, si lo pono aquí, te gusta, si lo pono aquí En sus marcas listo, fuera! Yo nací en pelota, yo nací en pelota, yo nací en pelota Y así me voy a quedar, mili Yo nací en pelota, yo nací en pelota, yo nací en pelota Y así me voy a quedar, mini Como tú naciste, en pelota, como si te gusta, en pelota Como tú lo quieres, en pelota, como yo me quedo, en pelota Lloras, desgraciados, llora, 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 llora El chillo santa, pa' que la mueva El chillo santa, pa' que la mueva El chillo santa, menea, menea Ay, yo no sé lo que le pasa a esta chica Y cada vez que yo la veo en la pista Si al borota mira, ella se exita Si arrebata parece que algo le pica Yo sé que le pica Allá va vuela cosita Salvo nuestra texita Allá abajo en la cocina Tírale, tírale, tírale Tírale, que eres tu mami fucking lirica Tírale, tírale, tírale Tírale, que eres tu mami fucking lirica Muchos me chotean y que yo soy mi friend Y que amigo, amigo de la B Cuando soy en la buena todos me quieren buscar Y que amigo, amigo de la B Manas arriba, arriba, arriba Manas arriba, arriba, arriba Manas arriba, arriba, arriba Arriba la mano Rikichi, 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 rikichi Y dure, y dure, y dure Suéltame el instrumental Arriba, 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 arriba Demencia Arriba, 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 arriba Manas arriba Es jugando, es jugando, es jugando Es jugando, es jugando, es jugando Yo chica Te ves buena Ahora me llaman El flaquito de swing A todas las voy a matar Mueve mami Mami Ese cuerpo Ese cuerpito Ese cuerpito Que a los hombres llene un rito Mueve mami Ese cuerpo Ese cuerpito Ese cuerpito Que a los hombres llene un rito 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 Con la mano de un lado pa'l otro No quiero que ahora nadie a mi me diga que no Espero que lo hagan como lo hago yo Ventila, 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 ventila Yo siempre he dicho que no hay pueblo malo Algo bastante malo Ni un paso atrás Con el permiso de que sea presidente No quiero que piense que yo soy impertinente Yo tengo un coro que le gusta a la gente Es un relajo pa' prender el ambiente ¿Cuánto quieren a Mireya? ¿Cuánto quieren al toro? ¿Cuánto quieren a Indara? ¿Y quiénes quieren que vuelva? No llega el canal de piña Así le decía No llega el canal de piña Estaba lleno de piña No llega el canal de piña Estaba lleno de piña No llega el canal 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 de piña Principal Principal Octra ahí Inigo Principal Op réaga Sexe Sexe ¿Chidente? Te pongo de tu condón Me gusta el sexo. We put, we put, we put, we put. We are race. We put, we put, we put, we put, we are race. Yo no estoy en Wuppies, yo no estoy en Pluton. La nave espacial, su nombre su clave 142, satélite 3. Viajando por toda estrellas, buscar una hembra, una cucuola. La que va a levantar la bestia de mi cuerpo, de mi corazón, de mi extraña Me gustas cuando estás extasiada, más el amor rico, si Eres una de menta, me gusta el sexo Se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres Arbitro, una por tu madre, juega vivo Arbitro, una por tu madre, eso es contigo Arbitro, una por tu madre, y si te agarro Arbitro, una por tu madre, te entro a palo Gallina que le gusta el huevo, aunque le queme en el pico, se seguirá comiendo Huevo, 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 huevo Aunque pasen los años, seguirá comiendo huevo Aunque sepa la mamá, seguirá comiendo huevo Si le dice al papa, seguirá comiendo huevo Porque a ella le gusta, seguirá comiendo huevo Huevo, 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 huevo A noventa mil Pa' que sepan la historia de esta vaina Este empezó por allá, cuando yo tomé un viaje allá a Dominicana Juego con Betty Grass, para esa vaina, así Todas las parejas que están listas, ven, vamos Acercándose a la pista, ahí vienen las modelos con los huevos Entre el medio, pa' que baile, ahora sí Bien en dedicado Hacia abajo, hacia abajo, pa' que sientas el huevo Hacia abajo, hacia abajo, pa' que sientas el huevo Hacia abajo, hacia abajo, pa' que sientas el huevo Para un lado, para un lado, pa' que sientas el huevo Para el otro, para el otro, pa' que sientas el huevo Y que no se caiga, y que no se caiga el huevo Hacia abajo, hacia abajo, pa' que sientas el huevo Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pa' que sientas el huevo Para un lado, para un lado, pa' que sientas el huevo Para el otro, para el otro, pa' que sientas el huevo Y que no se caiga, y que no se caiga el huevo Gracias por ver el video.